Urbaneando por las calles de la Ciudad de México, llegamos a la avenida San Bernardino, en la colonia Potrero de San Bernardino en Xochimilco. Pues, ¿qué le cuento? Hace algunos meses recortaron y rehabilitaron las banquetas sobre esta calle. Les quedó muy mona, chula de bonita, pero, porque siempre hay un pero, se les olvidó quitar a este vecino incómodo. Así como lo ve un poste a mitad del carril. Un poste que debería de estar a lo mejor acá. Al ser la única vía de entrada y salida de esta parte de la alcaldía, provoca problemas de vialidad. Y ni hablar del peligro que representa, ya que algunos hasta se han impactado en él. Los habitantes del lugar esperan que la alcaldía, la Comisión Federal de Electricidad o alguien, pueda retirar a este estorboso, incómodo y peligroso vecino. Lo que pasa es que este poste se ha quedado aquí, por lo menos tiene un promedio de unos ocho meses, el cual ha tenido varios accidentes. Como usted puede ver, puse una camioneta ahí para que le ayude, porque por lo menos ya van tres veces que se estrellan carros, y ocasionando graves problemas. Se quedó a medias, pero no hay a quién recurrir, porque ya se han hecho reportes y todo, pero sigue ahí el poste y sí se recorrió, me quitaron un pedazo de terreno para mejorar la vialidad, pero ahí está ahora más peligroso. Por el peligro que representa, esperemos pronto den respuesta y no sea que después, de ahogado el niño, quieran tapar el pozo. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de mi bello México, con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!